No sé cuánto tiempo viviré Pero el resto de mis días De tu lado no me apartaré Siento la influencia alrededor Que me invita a olvidarte A alejarme de tu amor Yo jamás renunciaré A lo que he podido sentir A lo que he podido vivir Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto a tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor sabe dar Ni siquiera en sueños encontré Yo busqué por todos lados Y ahora que lo tengo no lo cambiaré Me ha devuelto el sentido y la razón Es más hermoso que un tesoro Y se ha quedado con mi corazón Yo jamás renunciaré A lo que he podido sentir A lo que he podido vivir Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor sabe dar Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto tu luz alrededor Porque he visto tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor sabe dar No hay más grande amor Que solo tu amor No hay otra esperanza Que solo tu amor Yo bow before tu presencia Fíjame me up Hazme me new Señor, surround me With your glory Surround me With your presence I need you Like none other Surround me, Lord With your love Lord, I need you Lord, I need you Lord, I need you There's no great love Than you, Lord No other hope Than you I bow before your presence Fill me up Fill me up Make me new Make me new Lord, surround me With your glory Surround me With your glory With your presence I need you I need you I need you Like none other Surround me, Lord Surround me, Lord With your love With your love Lord, surround me Lord, surround me With your glory I need you I need you Like none other Surround me, Lord Surround me, Lord With your love Lord, I need you There's no greater love 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 ¡Gracias! ¡Gracias!